Hola amigos, soy mi familia de mi canal que se llama Santito y hoy vamos a recoger muchas máscaras hoy visitadas caminando porque ya nosotros ya tenemos máscaras, los niños deben tener máscaras y ya es suficiente para mostrar las máscaras en el suelo y si ustedes ya no quieren máscaras en su nariz o no quieren poner atrás, entonces no la boten, eso es lo más sencillo vamos a ir a ver no sé si es otro tema de la noticia bueno amigos, ya terminamos, yo ya boté las bolsas y debía que usar dos bolsas y debía 35 máscaras en el suelo entonces, bien, ustedes saben que mal, eso, si lo botan al suelo, eso se pone normal, entonces entonces, acuérdense, yo también vi que unos montones de basura estaban ladas del suelo entonces, fíjense y es así, si te gusta la de las bolsas y te lo recuerda, lo puedes escoger y le dalo como a la casa o a un negocio entonces, no se olvide, así mismo ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!